No, no, no. No, no. No, no. No, no. Anu, good evening. Gargi, Vishnami, good evening. I hope the audio and video are clear. I hope the audio is 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 clear. It is clear. I can't say that a lot of audio. What if this is clear? así que mismo ayer pues homo si vamos a pedir a catamina family of cow ok economic purpose use cattle mill channel ok retesman animal that are kept on a farm livestock mean animal and cattle mean El Ok, ok, ahora mismo que el pudo de 5 minutos en un viaje, se vio a veces de 5 minutos en un viaje, ok? El pudo de 5 minutos en un viaje, se vio a veces de 5 minutos en un viaje. Este pregunta es el pudo de 5 minutos en el viaje, el pudo de 5 minutos en un viaje, y se vio a veces, bueno? ¿No? ¿Qué es el pudo de mini cop? y y y y la esta domestica de animal esta persona ni animal ni animal ni animal la apan la estrope manu shakta para apan kakar to majorly cupe sari animal la apan rear karto domestic por favor ato kai zana jahe te kombra pata kai zana guy kai zana mushi kai zana sheda kai zana media aca de la odo ta salta gadhe deo te te chara pas garibar but the any domestica ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Cockroles es un poco de la mano. Cómo es un poco de la mano. Cómo es un poco de la mano. Y nudo de la mano. Cómo es un poco de la mano. ¿Quién sabe cómo es un poco de la mano? Hay dos que no hay en la mano. El segundo es un poco. Llébado, un poco de la mano. del marzo No, nunca, diría que si es un tipo livre, tendría que había algo algo así, идá que loscjoneres podrían,edos podrían coulfil en toda estraía cose organizada. Que veuxermos, hoy tú eres común en солнimilio, pero tu importa la vida ¿y tú te necesitas? lo que es lo que da belle ok cuida proyectos đầu 21 22 ¿Qué es la diferencia entre bull y bullock? 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 ¿Qué es la diferencia entre bullock? no ok tejas seman na yas sanjay seman na yas maybe may not be kutli condition na este sanjay te unkush seman na yas komal seman na yas stylish unbox seman na yas ok gore gore na vaay re ok 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 chala tu mca yes no yes no chalo heme clear karte baga apan do nbushdi bagitla 1 bagitla bul 1 bagitla bulag ato jay no wala ya tete vyevastit lag xe dya tum zah uttar zoradar chuklela ka ka it's a reason me saang te baga jo bul ahe na haa bul suddha field work karu shakto haa bul suddha field work karu shakto pwn yasci efficiency work karne ya ci capacity kiwa efficiency apan mhanu shakto hi tete udi raha naar nai jay udi kasha chirel bulag chirel bulag chirel bulag chirel baga jay male reproductive organ aahe tete jar apan remove ke le vyevastit ay kaan jar male reproductive organ aapan remove ke le tar haa jo mail aahe haa jasth work karu shakto haa kaya karu shakto jasth field work karu shakto asagi kaa 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 karan karani echi energy haa jay af 뽑ka karu shakto jay af Y si usamos de trabajo, puedes hacerlo en el caso de lo que no se haya jugado, también podemos hacer laaiación. Y si se usamos, entonces la reproducción de la calidad, esta llamada de la ratio, es un poco, porque nos vamos a ver en el caso. Entonces, es muy fácil, pero sí. Porque el reproductor, la capacidad de la capacidad, no se va a en el caso. Entonces, no podemos hacerla. H Küro Como la forma, la forma es que se trata como la gente Que quiere hacer crucifixas No, 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 no Se trata de la tres No, 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 no Vamos a hacer 3 i 3 3 lo en el caso de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, es por capita availability of milk en 2020 y por capita milk en 2019 y un pequeño bonito y por capita availability de 390 gram per day en 2020 394 gram per day y por capita availability de 375 gram per day en 2019 per capita availability kai hoote vyevastit lakshadda jiper capita availability dh 101 če kiit tiyo 375 gram per day an 2020 394 gram per day bakata asha value pat karay te na lecture emad emi shikah on emi 110 tiyo value man te tum miser tiyo man gil hai tum tまで pur Gracias por ver el video La total population en el país tiene 08.000 litros. Si, el país tiene 55 litros, 25 litros. La país tiene 50 litros. ¿Qué es lo que hacemos? do hay hay y en el año no No más 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 la mayor change el Swamy el su tarja de es un poco, el pueblo que es un pobre de los autos de los niños que es un poeno. Entonces la gente es un poco de un pobre, el pueblo que yo digo es un poco de un poco de un poco de un pueblo que es un poco de origen, ¿Cuándo me llaman como un segundo-titro atropear por un segundo-titro del 2019? ¿Cuándo que se dice el del hospital? ¿Cuándo se dice el hospital? ¿Cuándo se dice el hospital? ¿Cuándo se dice el hospital? En el hospital se dice el hospital, ¿cuándo se dice el hospital? ¿Cuál fue cuando ya está pasando conlleñas de 5 meses y estos fueron los espes de 4 meses de acabar ya que en el caso no uno, es porque la madre, la madre bueno ¿cóo, la madre, la madre, el madre el madre y la madre and herningen ¿cuál fueido por la madre? ¿cuál fue el padre, la madre, el madre y la madre y la madre ¿cuál fue que el padre, el padre y la madre no Levi, el padre, la madre y el padre y por sentido el not every breeding purpose y el cow y el natural reproduction y el cow y el cow y el breeding bull it is a castrated male or cattle used for work que nos porque tenemos en trabajo es bull y el breeding purpose es bull Next put it in stir y 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 ¿Qué es lo que te va a hacer? . . . . se puede hacer un acuerdo creo que hay de manera de si 15 casos los casos se puede hacer un acuerdo sin que significa que éste el problema es el periodo sexual desire el periodo sexual desire el periodo sexual desire se decir que es el periodo ¿Qué es lo que hay? y de la creación de los puro Me me la 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 de la sangre, de la sangre. La sangre de la sangre, de la sangre, de la sangre. o hablo en el 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 en castrato me lo tapo y versos que yo, pero cuando se lleve a la la adulta, cuando se lleve a la adulta, son los tier, es lo que se lleve a castrato, cuando se lleve a castrato, cuando se lleve a castrato, a la young stage, la young stage, la manja 8-9 weeks, ya la offspring, ya la calp, ya la castrato, y 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 damos Cora de la manera de cerrar que el la persona lo que Queda la Slautera moda el beijo que la BIP que el adult es la la vida el buey es que sus detenidos el buey es que sus visiten ellos están en materia de crecimiento eso se refiere por lo que sus visiten estaban en materia de vidas pues son de buey por lo que sus visiten se dice el buey es bueno entonces entonces se dice el buey es un monstruo un año but it's not buffing it's beef buffalo and cattle doni chai yala kaya manntat beef manntat okay tara adult face jaya hai yala mannto apan beef andi chai one month of birth cha hai tala kaya mannto apan vl mannto kaya mannto tala vl mannto okay i hope it ka tumhala clear hai athapan next babu next khub important point hai baga deli laderation anidite jiva burn malasana apala mala gai ghaja malapas gai ghaja thik hai tara malamani sagga jasthi importantly malata gai gita nimi kaya vichar kore ki malazara ta gai ghaja paas gai ghaja malam thik hai kaya vichar kore lik mana gai ghaja koshami rare koreo ni saggat phele kaya vichar koreo koshang ghiu mi gai milk ki ti di de okay a panel be ta ka manna hai manna most important okay arjun sa manna milk ki ti di de te hai bagna rahi okay ti anna khub kaay ghaja chou soma manna hai shamal chou chakade khaadaar khub kaay ghaja chou jasthi dhudh deena rhea scientific name kasha to scientific name hane scientific name badher baadha kai bolos ni hazo estaba perdiendo eso es bueno si me dijo que me hiciste porque no sé TS no me imagino que casi todos 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 me tiras la consisting de algo que me кусaste ok 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 bueno y y y y y y y y Allí y el día a día está muy bien a día. en el rec Quadro de agua, y en la dieta, también en la dieta. Por el paso, vamos, si se pueden ver, tenemos que ver el tipo de dieta tiene que ver, a la hora de comer el animal. La dieta es la manera que lo que nos conquistamos mucho en día, nos ayudamos a comer, que nos ponemos más bien, nos ayudamos a comer en día, en día 4 días, nos ayudamos a comer muy azt. En caso de que está buscando la gente en día, y la dieta y el resto de la dieta la vida si lo manejo si lo manejo que lo manejo genezas si lo manejo el alagio si lo manejo el alagio si lo manejo de alimentación y no lo manejo de alimentación de alimentación no hay gente del alagio si lo manejo si es como rechaza nos están atras de depósito si en el tamero y 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 yas shaman good honring method teeth method yavarun aapan a job count define karu shakto good very good yas shakto aapan pura zha utasthamithe saangna rahi sadya maz aasta manna hai ki je mi shikho hotte na yad zar kai curious health tar vichara eka dhuishi to total syllabus me cover na eka rushakto na tommi maana aaccha eche jay doubt hai na te vichara chalo dhekho next next a balance ration ato balance ration manja kaya hotte ration manja samajda jika apan 24 ता सब provide koro 24 hour madhe and diet manja kaya hai at a time diet manja kaya at a time so baga balance ration jayala ka manta a ration which provide the essential nutrient to the animal in such proportion and amount that are required for the proper nourishment and particular animal in 24 hour baga ration tera hai tata ration che types pardata ration che types kashi pardata teka hai balance ration second one is ideal ration the balance ration manja baga kaya hotte jaya rishan madhe kaya essential nutrient ay kaya hai essential nutrient ay eka proper proportion and amount madhe kashi eka proper proportion and amount madhe tiyala manja sa balance ration war war to baga jiwa apan doctor kade zaato apan kaya laminded confidence balanced balance ration manja bant facto balance rishan gayo tab balance lek United balance based senin young attorney minnint to essential fundament kaya hai a p talent varu ni a harmoni debiagne kursuk essential reduz � prin離 укыхati ji apania body development sa tika mahi importante ajije aplai body development sateca he important aji teala mantar essential nutrient the essential nutrient pre proper proportion madi aani moment madi at mesma malasanga salt aplai body lot important that aip a�� midhaci bhaji khato nahi aka proper proportion and a mount many khato chaha apleala good luck to pan aquacca machki 2020 a fan eh proportion ahi eka amount the proper that she kayil taste so dai daka proper Proporcion and amount Essential nutrient Balanced ration Balanced ration Balanced ration Ration Porn Proper proportion Essential nutrient Balanced ration Ideal ration Ideal ration The food containing All essential nutrients And it is balanced Palatable Easily available Non-toxic Bulky And should be Economic For the farmer Don't Balanced ration Ideal ration Balanced ration Essential nutrient Essential nutrient Proper proportion Amount Balanced ration Ideal ration Ideal ration Balanced ration Ideal Balanced ration Advanced Change 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 1 Mobile Note 7 Note 8 Note 8 And more Ideal ration Ideal ration Ideal ration Is a balanced ration Balanced ration And how are you Palatable Palatable Minimum y 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